7-6 El Liceo Polivalente Lucila Godoy Alcayaga está creciendo para entregarle a sus alumnos la mejor educación. Nuestro establecimiento prepara a cada uno de ellos para ejercer la especialidad técnica de contabilidad. Preparamos a nuestros chicos en esa área para insertarlos en el mundo del trabajo. Un cuerpo directivo que asume el desafío de la educación. Un profesorado comprometido con el objetivo de nuestro liceo. Y un alumnado siempre ávido de aprender y desarrollar todas sus capacidades. Ese es nuestro sello. Creo que sí se ha hecho un muy buen trabajo con los chicos. Creo que los profesionales que hoy día están entregando y capacitando a nuestros jóvenes están haciendo bien. Una educación de calidad y la mejor formación para la especialidad técnica de contabilidad está al alcance de todos en el Liceo Polivalente Lucila Godoy Alcayaga. Yo creo que salen muy bien preparados ya que muchos de ellos han egresado y han vuelto a contarnos sus experiencias. Tengo conocimiento de algunos ya que ya están egresados y que han podido encontrar algún trabajo. Están estables. En el Liceo Polivalente Lucila Godoy Alcayaga vivimos la educación con el compromiso de los que saben que una formación de calidad asegura un buen desempeño profesional. Que sigan confiando en nosotros. Nosotros vamos a preparar a la gente para que no se sientan desfraudados. A los alumnos hay que decirles que se puede. Lucila Godoy Alcayaga un proyecto educacional que sigue creciendo. Lucila Godoy Alcayaga nos determinamos y no siempre nos pierd ils son. Suscríbete al canal y no solo 1. experience los cuerpos